A BENEVISIÓN Después de vacaciones con BENEVISIÓN, no deje de ver a las 9 y 30, RUGEMANÍA. Esta tarde a las 6 y 30, ¿Qué dice la gente? Esta noche a las 7, REVELACIONES PARA LA VIDA. Y a las 8, la gran final de ¿Cuánto vale el show infantil?